El paro se inició en horas de la mañana con bloqueos de calles y bocinazos en respuesta a la inseguridad en la vía a raíz de los hechos de violencia que han terminado con vehículos quemados y conductores golpeados en la región de la Araucanía. En Chiloé son cerca de un centenar de transportistas distribuidos entre el sector Mutrico, Nancud y Yauyau en Castro, quienes mantienen bloqueada la Ruta 5 Sur. En este minuto estamos solamente con ese tema, apoyando a nuestros colegas, que nosotros también somos parte y transitamos por la carretera 5 a la altura de Temuco, donde se originan los conflictos. En tanto, el senador por la región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros, señaló que este es un problema que se arrastra desde hace varios gobiernos atrás, planteando además que una de las soluciones podría ser la implementación del recorrido de una línea férrea que permita una alternativa a este tipo de situaciones. Esto nace en la región de la Araucanía, donde por años, no solamente en este gobierno, en otros gobiernos también, había un conflicto en la Araucanía, que desgraciadamente creo que acá han fracasado todas las medidas que se pueden haber tomado o que no se han tomado. Yo espero que con el diálogo, con buena voluntad, podamos solucionar los problemas. En este país no sobra nadie, por el contrario. El gremio representado por la Asociación de Dueños de Camiones de Castro señaló que mantendrá cortada la principal carretera del archipiélago, alternadamente permitiendo el flujo de automóviles y buses del transporte público.